Hice un shingle porque busco un alquiler y no encuentro En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibo de sueldo El paso de tres personas diferentes, yo no sé si me expliqué Necesito unos ambientes, no pedí la torre Eiffel Yo buscaba algo por San Martín o cercano Con mi novio agradecemos si querés compartir algún dato No sea sortiva, es para marzo Hice un shingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina Me queré de vecina Las inmobiliarias piden para entrar, un riñón, la vejiga Se mudaba morida Quisiera conservar mis órganos en su lugar Si tenés una data brisa Gracias Y eso que acabamos de escuchar, además de ser una delicia sonora Con la voz privilegiada que tiene esta mujer que está cantando También es una realidad muy cruda que nos toca atravesar a todos los inquilinos Y seguramente le pasa a muchísima gente más a la hora de tener que afrontarse a un alquiler Y correr con todos los avatares que eso implica Afortunadamente una ley de alquileres hizo avanzar un montón respecto de esta cuestión Pero todavía falta avanzar muchísimo más Estamos aquí con Emanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos Que nos va a poner al tanto acerca de varias cuestiones al respecto ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rulo, bienvenido Muchas gracias Gracias por venir antes que nada Y viste todo lo que acabamos de escuchar Este single maravilloso que no lo puedo dejar de cantar en mi mente Y lamentablemente cuenta una realidad bastante molesta que nos toca atravesar Sí, 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 totalmente Nosotros como personas que alquilamos, jóvenes, familias y demás Siempre es muy difícil afrontar lo que es el alquiler Mes a mes Hasta incluso, bueno, ahora en el censo seguramente vamos a conocer Lo que es una unidad habitacional que se conforme en varios hogares O sea, de amigos que se juntan y amigas que se juntan Para poder afrontar los gastos básicos de un alquiler El costo inicial y lo que es mes a mes Y todo lo que también conlleva de servicios que uno tiene que contratar y pagar Para poder afrontar las cuestiones básicas de la vida de uno Ahora, Rulo, es todo el tiempo correr detrás de la zanahoria Correr contra los avatares de la inflación Eso si ya estás instalado mes a mes y permanentemente hasta que se termine el contrato Se termina el contrato y te piden plata para salir Plata para entrar en otro lugar Te piden prácticamente análisis de orina de tu bisabuelo Tenés que presentar un montón de, como dice la cantante de acá en el jingle Te piden tus órganos prácticamente, es imposible Sí, no, y totalmente y hay que agregarle también la dificultad que hay Ante la baja de cantidad de inmuebles ofertados O sea, uno cuando empieza a buscar se preocupa sobre todo por eso Termina o renovando donde está por cualquier plata O agarrando lo primero que puede llegar a encontrar Para poder mudarse y comenzar a alquilar en otra vivienda Es muy difícil, por eso nosotros siempre lo que venimos planteando Es ser la voz de las personas que alquilamos Y exigirle al Estado que realmente tome carta en el asunto O sea, la ley nosotros siempre la vimos como un puntapié inicial No de llegada en torno a lo que son las realidades De las personas que alquilamos Pero bueno, el Estado no se puede quedar solo con esto Rosario es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de permisos De construcción en nuestro país Que eso se traslada en edificios Que luego cuando se inauguran y se compran las unidades No se terminan ocupando Y genera toda una distorsión en el mercado Que hace que los precios estén por las nubes Si bien, como bien decimos, es un puntapié inicial la ley Tiene muchas cosas positivas Como que por 3 años estamos en un lugar Ante las 2 años Durante todo un año pagamos lo mismo Pero bueno, a la hora de que toca los ajustes interanuales Se hace muy difícil Sobre todo el problema siempre de fondo Termina siendo la cuestión salarial La cuestión que golpea a todas las familias que alquilan Y a los inquilinos Que su mayoría son trabajadores O trabajadoras que bueno, no les alcanza Para llegar ni siquiera a mitad de mes Inclusive te escuché decir en alguna entrevista Que eso demora también el proceso de independización De muchos jóvenes que están estudiando Que están en su primer trabajo, afrontando su primer empleo Y con lo que ganan no pueden despegarse del hogar De la casa paterna Porque no llegan con los gastos Porque no es solamente el alquiler Son los gastos fijos, es comer todos los días Es pagar la luz, el gas Y todo el resto de las cuentas Que también sufren los avatares inflacionarios Totalmente, como bien decís Nosotros lo venimos viendo a eso Es una realidad que también en el censo Como hablábamos de números que queremos conocer Van a ver eso O sea, la generación de chicos de 25, 30 años Incluso un poco más Que siguen viviendo con sus padres No porque así lo deseen o lo elijan Sino porque no tienen otra opción Totalmente, un poco hasta incluso En el tono del jingle y demás De estas bromas que se hacen del alquiler Hasta incluso nos han contactado gente y demás Que no se termina de separar con su pareja Porque si no tiene que afrontar el alquiler Y es todo un tema más a la hora de realizar la vida O sea, es muy importante el alquiler En las ciudades como Rosario Que son ciudades que atraen a muchos trabajadores A muchos estudiantes Y realmente es muy difícil Es muy difícil comenzar la vida de un joven Teniendo que afrontar estos costos Ahora, hablando de costos Los aumentos, estuve leyendo Es de un ciento Suponete, un departamento de dos ambientes El aumento fue de un 111% de un año a otro Exacto Los aumentos de alquileres Hoy en día, suponete Te pregunto, como para saber precios Un bolo ambiente A grandes rasgos ¿Cuánto me sale? En Rosario, eso de estudio Lo hace el Centro de Estudios Calarino Ortiz Genera como si fuera un promedio De los valores Y aproximadamente está alrededor de 45, 50 De dos ambientes está 55, 60 Tres ambientes ya Un poco más de, hablando arriba de 70 Y lo que se traslada también a los costos iniciales A los costos iniciales Los costos iniciales son muy altos Y la gran mayoría se los lleva a la Comisión Inmobiliaria Que es lo que venimos batallando desde hace tanto tiempo Intentando, bueno, primero que se calcule como corresponde Y segundo que lo abonen los propietarios De todo lo que vienen batallando desde la Asociación de Inquilinos ¿Qué es lo más urgente? Son varias cosas, obviamente Esto lleva un montón de cuestiones ¿Qué es lo más urgente? Bueno, tenemos varias iniciativas Que ahora, de cara a un año electoral Esperamos tener respuestas De, por lo menos, que se traduzcan en promesa de campaña Y después exigirlo durante la gestión que viene Y este año Que tiene que ver con las viviendas ociosas Alguna manera de generar algún tipo de registro De estas viviendas ociosas Conocer cuáles son Que les impongan algún tipo de pena Por tenerla en la casa vacía Durante una X cantidad de tiempo Y también algún tipo de premio A aquellos propietarios que tengan la casa en alquiler También entendemos que hay muchos propietarios Que todos los años tienen su casa habitada Y merecen algún tipo de reconocimiento Por parte del Estado Y también empezar a debatir a nivel nacional Que sería el control de los primeros 12 meses Justamente Los graves problemas que estamos teniendo Son todas aquellas cuestiones Que hoy por hoy la ley no regula Que tiene que ver con lo que piden En los primeros 12 meses de alquiler Y las viviendas que optan en no ponerla en alquiler Y dejarlas vacías Hasta que bueno Hay un precio que consideren Que vale la pena alquilarlo Y bien sabemos que bueno Están ocupando espacio físico de nuestra ciudad Y tenemos el derecho de habitarla Por supuesto Por supuesto Y que las personas también puedan realizar su vida Porque la cuestión habitacional es fundamental Tener una casa, tener un techo y todo eso Ahora, falta avanzar mucho más Pero también se obtuvieron grandes derechos A través de la ley de alquileres ¿Qué más es lo que se pudo conseguir a través de esta ley? Bueno, se incrementó la cantidad de años De dos años pasó a tres años Entendemos que tiene que ser incluso más A nivel mundial Más años Cinco años Y demás Acá se opta El mínimo es tres años Y se firman los contratos por tres años Se ha modificado también esto de que Ya no es unilateralmente Quien marca los aumentos Sino que lo hace el Banco Central A través de variables de la economía Que eso quizá hoy por hoy Es una situación compleja Por la crisis en la cual estamos Pero sí es una vez al año Que antes era cada seis meses Y golpeaba el bolsillo mucho más seguido Ahora nos da por lo menos un respiro Para poder acomodarnos Y esperar el nuevo aumento Y después también tiene que ver con las expensas Ya se quedó claro Que las expensas ordinarias Las tiene a cargo el inquilino Y las extraordinarias a cargo el propietario Todo lo que tiene que ver las reparaciones Ya se ha evitado esto De que quizá pasar todo el tiempo del contrato Con un departamento No en condiciones Hoy por hoy Si no se hacen las reparaciones En diez días Y en caso de ser urgente En veinticuatro horas El inquilino las realiza Y luego las descuentas del alquiler Y también el tema de las garantías Que se ha ido modificando Nos hace falta un órgano de control Sobre todo esto Pero bueno Mediante toda la masa de personas Que alquilamos Vamos exigiendo nuestros derechos Dándolo a conocer Por eso agradecemos los espacios Que por ahí logramos obtener Y demás Para poder dar a conocer A mayor cantidad de gente Cuáles son nuestros derechos Por supuesto Y sobre todo La importancia De ir en pos Y de avanzar En la lucha Por esos derechos Para favorecer Sobre todo A los inquilinos Porque la cuestión inflacionaria Y lo que tiene que ver Con los salarios Y todo ese tema Hace que se vuelva imposible De un año a otro Ya que las actualizaciones Son anuales Y no mensuales Hace que se vuelva imposible Estábamos hablando Recién Te mencionaba la cifra Un 111% De aumento En un departamento De dos ambientes Como que me preocupa Que termine pasando Algo similar A lo que pasa en Barcelona Si bien Bueno Obviamente Hay muchísimas diferencias Pero son 6 personas Viviendo en un departamento Suponte De dos ambientes 6 personas ¿Va a terminar pasando Lo mismo acá? Si no se avanza Con todo esto Sí Es realmente Como vos lo decías También Previamente La cuestión habitacional Es muy importante Para la ciudad Nosotros siempre Lo planteamos Y decimos El problema Del alquiler Es irrestrictamente De la persona que alquila O la familia que alquila O es de toda la comunidad Nosotros creemos Recientemente Que es de toda la comunidad Nos ha tocado hablar Y demás En distintas situaciones O interpelado Por distintos periodistas Y demás Y planteamos Bueno La necesidad De motorizar la economía Cómo hacerlo Y demás Si nosotros tenemos Un 30% De las personas Que alquilan Que destinan Casi la totalidad De sus ingresos En pagar el alquiler Es muy difícil Que salgamos De la crisis actual En la cual estamos Siempre se toma Como paralelismo Europa O los países Mal llamados Del primer mundo Y bueno Claramente Hay un caso Muy claro En Francia A la salida De la pandemia Se congelaron Los precios De los alquileres Durante 5 años Para justamente Beneficiar Esta rueda Virtuosa De la economía Y que el sector Que alquila También aporte Con sus ingresos Al consumo De las economías Regionales De las economías Locales Que es lo que nos Está faltando Hoy por hoy Es una mesa Justamente Como de 3 patas Que es la que tenemos Acá Y una de ellas Son el 30% Que somos los inquilinos Y es muy difícil Estabilizar la economía Si lo único que hacemos Es pagar el alquiler Y acceder A una canasta básica Demasiado básica Mes a mes Pensaba Escuchando usted Que el precio Del alquiler También va variando De acuerdo a la zona Total Entonces hay mucha gente Que no le queda más opción Que irse a una zona Donde el alquiler Resulte más barato Que también te piden Hasta tus órganos Para entrar Y es una zona más alejada Y para trasladarte A tu zona de trabajo A tu zona de estudio Tenés que tomarte Dos colectivos Si dos colectivos Para ir Dos colectivos Para volver El colectivo ahora Que va a aumentar a 100 Y hay un desequilibrio Absolutamente En la economía individual Y total Sí Claramente Una de las características Fundamentales De la vivienda De alquiler Es que sea una vivienda Primero accesible Que es lo que estamos perdiendo Porque cada vez Es más difícil Afrontar el pago De ese alquiler Y segundo Que sea central Porque bueno Tiene que ver En el sentido De que si hay una centralidad En la zona Donde se alquila La persona que alquila Busca Que esté cerca De su lugar de trabajo Que esté cerca De su lugar Donde concurre Y demás Y poder agilizar La movilidad urbana Y demás Se está perdiendo eso Y también Otro motivo más En el cual Sucede estas situaciones Que se trasladan Quizá a los barrios Un poco más alejados Porque desde ya Lo que primero Economizan Es en las despensas Pasan de alquilar Un departamento Con una despensa Bastante onerosa A una vivienda Quizá de pasillo Que no tiene despensa O una vivienda Con puertas a la calle Que directamente Tampoco Tienen que abonar Ese ítem mensual Todos los meses Valga la redundancia Tal cual Ahora desde la asociación De inquilinos Tienen muchísimo Muchísimo trabajo Para hacer No se aburren nunca Podríamos decir Ahora ¿Cuáles son Los pasos a seguir? ¿Tienen reuniones pactadas? ¿Reuniones pensadas? Bueno Sí Nosotros A todas las personas Que alquilan Y se quieren ir interiorizando Y demás Nosotros vamos subiendo Distintas publicaciones En nuestras redes sociales Los invitamos A que nos sigan A Asociación de Inquilinos de Rosario En Facebook En Twitter En Instagram Que ahí vamos subiendo Distintas cuestiones Que hacemos Distintas informaciones Siempre lo más importante Es ante toda esta realidad Estar organizados Muchas veces Hay personas Que alquilan Que nos exigen Que demos respuestas Que claramente Las entendemos Por la necesidad Que una persona Que alquila Atraviesa Pero es cuestión Del Estado ¿No? El Estado Es el que tiene que estar Dándonos estas respuestas Que muchas veces No nos atienden En teléfono O nos atienden En teléfono Y dicen Bueno Sí Ya vamos a ver Nunca Podemos llegar A Con algunos interlocutores Efectivamente A darle la solución ¿No? Pero siempre Estamos tratando De defender Los derechos Que hasta ahora Venimos consiguiendo Y siempre se mantienen En movimiento Afortunadamente Exactamente Bien Esperemos que próximamente Salga un jingle Acerca de la fortuna Y la dicha Que produce alquilar De una manera accesible Ágil y resolutiva Sí, sí Hay un capítulo De Friends La famosa serie Que Mónica y Chandler Estaban agradeciendo Por tener El valor Del alquiler Controlado Y además Sobre todo En la final De la temporada Bueno Nueva York Que está muy lejos De las condiciones Que hoy por hoy Tenemos para alquilar No hay un alquiler Controlado En lo largo Del tiempo Que es lo que Venimos Venimos intentando Luchar Para conseguir ¿No? Claro Rulo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Y podés venir Cuando quieras A disposición Y esperemos Que con buenas noticias Que sea por Cosas que realmente Satisfagan Y sean fructíferas Para los inquilinos Así es Verdad Gracias Emanuel Canelli Presidente de la asociación Inquilinos Estuvo aquí con nosotros En Somo Seco Vamos a una brevísima Brevísima pausa Y volvemos con mucho más De Somo Seco En breve